La calle está llena de historias, unas son buenas, otras son extraordinarias. Historias que están ocultas ante nuestros ojos. Los personajes y las historias más increíbles no están en libros ni en películas, están en la calle. No las vemos o tal vez elegimos no verlas, pero las historias están ahí. En la parada del bus, en la tienda de la esquina, en el parque o en la casa del vecino.